Dale la gloria a Dios, como siempre. Bueno, como vieron, un partido muy difícil. Un partido donde no encontramos el gol y... Y gracias a Dios, como siempre, el goleador ahí aparece y... Y podemos marcar, ¿no? Podemos marcar la diferencia y... Y con eso sacamos el resultado. Un rival muy complicado, un rival que... Que corrió hasta el último minuto. Meten demasiado. Pero nosotros acá también estuvimos bien parados, estuvimos concentrados todo el partido. Y gracias a Dios por eso el resultado hoy, ¿no? Quiero felicitarlos, que sigan motivando estos sonidos cuarentón. La verdad, nosotros que vivimos de... Vivimos, ¿no? Nos gusta demasiado el fútbol, un fin de semana. Nosotros venimos de la ciudad de Popayán y estar por acá con todo este poco de gente, pues es muy grato para nosotros. Y más llegar a hoy, como voy a estas estancias, que es llegar a una final. Como se dice, jugador de barriado. Pero gracias a Dios me ha ido bien. También en Popayán me conocen demasiada gente, demasiados equipos que me han dado la oportunidad de jugar con ellos. Hoy quiero darle gracias a cada uno de ellos. Y yo creo que por eso es el apoyo del goleador, ¿no? Siempre, siempre estoy ahí. Gracias a Dios siempre estoy ahí. De una u otra manera aparezco como hoy en un partido importante, un partido de final. Y creo que quedé goleador también acá, ¿no? Vamos a celebrar ahora y... Bueno, gracias a ustedes también por estar siempre ahí apoyando. Son muy importantes estos espacios que se generan aquí en nuestro municipio, el torneo de integración. Qué importante volver de todo este tiempo después de pandemia y reencontrarnos con los amigos, con quienes hemos jugado tanto. Lastimosamente hoy no se nos dio el marcador, luchamos hasta el final. Pero bueno, este es el fútbol y lo importante es la integración. Lo importante es reencontrarnos con nuestros amigos y obviamente disfrutar de este sano esparcimiento. Claro que sí, ya después de varios años volvernos a reencontrar con los amigos que jugamos hace mucho tiempo. Invitamos a los muchachos, a la juventud. Creo que es muy importante volverse a encontrar en este espacio. Y pues para integración de toda la comunidad, los invitamos a todos y bueno, hoy celebramos y fue una bonita final. Participaron 12 equipos de los diferentes corregimientos de nuestro municipio, jugadores de más de 40 años. Y decirles que fue muy, muy positivo el torneo porque todo transcurrió en paz, en tranquilidad. No hubo agresiones físicas de los jugadores, no hubo problemas entre los mismos. Y todo transcurrió en mucha tranquilidad y mucha paz. Invitarlos nuevamente a que sigamos participando de los eventos, de los torneos. Iniciamos el torneo libre y esperemos que la gente pueda participar sin inconvenientes. Han hecho solicitudes de 20 equipos de fútbol que van a participar en el torneo libre. Y queremos seguir impulsando este tipo de eventos que lo pidieron las personas mayores de 40 años. En este caso los hombres y queremos seguir haciendo estos torneos. Hoy estamos premiando 17 torneos que hicimos en todo el municipio donde tuvimos en cuenta todas las edades. Los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos y esta categoría que es de veteranos. Muchísimas gracias por participar y esperamos seguir haciendo este tipo de eventos en todo el municipio de Cajudor. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!